Mapuchito Noticias crece día a día. Es gracias a tu aporte. Suscribite a Mapuchito Noticias. Dale click a la campanita. Vamos a conversar con el titular de la subcomensaría 63, Diego Díaz. Diego, gracias por atendernos. Buen día. Buen día, Raúl, y buen día a toda la audiencia. Bueno, han habido distintos temas en las últimas horas que quisiéramos tener algunas precisiones. En principio, uno de los que más ha llamado la atención es que se ha quitado la tobillera a Lucas Pasos y que estaría ausente de su hogar. ¿Quiere mostrar alguna precisión? ¿Qué información tienen ustedes al respecto? ¿Y cuál es el cuadro de situación a esta altura de la mañana? Bien. Nosotros, el día de ayer, lunes, alrededor de las 16.50, 16.55, recibimos la información del servicio 911 de la policía, informándonos que el personal policial de esta jurisdicción, de esta unidad 63, se acercará al domicilio que tiene registrado, ¿no es cierto?, y que cumple la detención bajo esas condiciones el ciudadano Lucas Pasos. Así que fue personal policial cuando arriba, entrevista a un familiar, un familiar directo de él, en el cual hace entrega de la tobillera. Bien. Esta persona manifestó que había salido, ¿no es cierto?, estuvo ausente en el día de ayer, el familiar, ¿eh?, aclaro, el familiar, y cuando llegó se encontró con la tobillera arriba de la mesa. Bien. Así que, conforme a esta circunstancia, se da intervención en forma inmediata a la Fiscalía en turno, y desde la Fiscalía ya, ahí en minutos ya se dispuso la detención de esta persona, como así también se dio conocimiento a todo lo que serían las autoridades policiales, tanto de investigación como el resto de las jurisdicciones, y en base de eso se realiza lo que es el trabajo, digamos, en búsqueda de esta persona. ¿Y los resultados hasta el momento? Por el momento, hasta ahora, tenemos resultados negativos. También está trabajando la gente de la brigada de investigación, y que está abocada también a esta situación. Diego, aprovechando este contacto y también cambiando de tema, ¿hay alguna información que ha trascendido en las últimas horas, de que se habían efectuado disparos de arma de fuego cerca, por lo menos de la casa de algún efectivo policial, quien previamente podría haber sido amenazado? ¿Esto tiene algo de asidero? Bueno, con respecto a ese hecho, en el día de ayer, alrededor de las 20, 25, 27 horas aproximadamente, también recibimos un llamado de alerta del servicio 9-11, que se había comunicado, digamos, una persona de sexo femenino, que es también empleada de la policía de la provincia de Río Negro, solicitando presencia policial en su domicilio, ahí en la calle Estomba. Así que, ¿por qué? Porque había escuchado una detonación de arma de fuego frente a su vivienda. Va el personal policial de esta unidad, se entrevista con esta ciudadana, como así también con la pareja, es decir, el esposo, el concubino de ella, en el cual refiere de que ellos estaban adentro del domicilio y escuchan la detonación frente a su vivienda de un arma de fuego. Bien, al salir, observan que un sujeto ya se daba la fuga corriendo, ya para dirección calle Juan Manuel de Rosa, perdiendo lo de vista. En seguida, lo que se hace, se monta todo un operativo, se identificaron personas, resultado con la poca, digamos, de información que teníamos con el presunto autor. Como así también, trabaja la gente de... también trabajó la gente también de criminalística, balística, también personal de la brigada de investigaciones, en razón a que se da conocimiento en forma inmediata al fiscal en turno, en el cual dispone todas estas diligencias. No pudimos, en todo lo que fue anoche, no pudimos observar, digamos, el impacto de una munición alguna en la vivienda, porque eso quedó ahora, para el hora de la mañana, está trabajando gente de balística ya con más detalle. Bien, con respecto a lo que vos me... a la pregunta tuya, sería el empleado policial que presta servicios en otra unidad, también acá de la jurisdicción de Edilma, sí, como consecuencia, fue que ellos tuvieron en su jurisdicción un procedimiento en el cual tuvieron que intervenir a raíz del requerimiento de la sociedad, y, bien, después como producto después de esa actuación, había recibido ya amenazas. Una causa judicial que lo está tramitando a la comisaría 38. Está bien. Bueno, habrá algún otro hecho que se pueda convencionar, que se han estado trabajando en las últimas horas, además de todos estos. El domingo, el domingo también, eso fue 3.50 aproximadamente, también se comunica el servicio de 9.11, solicitando presencia policial en la calle Castelli, al 300 aproximadamente, dado que habían dos sujetos masculinos, intentando ingresar a un comercio, a una tienda. Así que, y uno de los llamantes, al 9.11, estaba en el lugar, así que, bueno, el personal policial de esta unidad fue informe inmediata, y proceden a la aprehensión de un mayor, en el lugar, también gracias con la colaboración ahí del vecino que había llamado. Y el segundo, porque dado que eran dos, este se había dado la fuga, al ver todo el movimiento y el despegue del personal policial, se había dado la fuga para el sector del barrio Lavalle. En el barrio Lavalle, es aprendido por personal de la comisaría 38, y otro que también estaba acercando la zona, dado que el sector sería geográficamente donde se produce el hecho, estamos casi en toda provincia de Lula, y es lindante todo lo que es barrio gobernado Castelo, con lo que es loteo Silva, y el progreso, y toda esa discusión del 38. Así que bueno, ahí he aprendido el segundo, ahí estuvimos con el damnificado, observamos todo el lugar, no pudieron ingresar, pero bueno, justamente la intención era esa, ingresar al comercio. Bueno, lo fueron derivados a la comisaría primera, en calidad de aprendido, por disposición de la fiscalía en turno, que después se dispuso medidas, diligencias judiciales. Diego, gracias por atendernos. Por favor, requerido cita a su disposición. Gracias igualmente, un abrazo, que esté muy bien. Saludos Diego, chau, chau. Muy bien, la Luicita, fábrica de pastas artesanales, tenemos las pastas tradicionales, pero también innovamos con nuevas pastas y sabores. La Luicita, a la vanguardia, desde la comarca para la región, 25 de mayo, 455, Viedma. Minimercado Raíces, carnicería, verdulería, almacén, kiosco, abierto todos los días. Colón y Lorenzo Martínez, Patagones. Cementos del Valle, precio, caridad, sin competencia. Llama al 2920 47 66 81, al 52 15 32, Parque Industrial, Carmen de Patagones. La cofradía, fiambrería, quesería, pollos, milanesas, embutidos, pan casero y bebidas. Elaboración propia. Hace tu pedido al 2920 60 60 18. Visítanos en Juan de la Piedra y Buenos Aires, Patagones. Bicicletaría Marcelo. Amplia variedad de bicicletas, los mejores precios, todo en accesorios. Además, mantenemos y reparamos tu bicicleta con atención personalizada. Te asesoramos porque somos ciclistas igual que vos. Visítanos sin compromiso en 7 de marzo 176 de Patagones o en caseros 1314 de Viedma. Bicicletaría Marcelo. Gracias por ver el video.